Un feliz sábado para cada uno de ustedes, qué bendición el poder estar hoy compartiendo con ustedes. Y estamos agradecidos a Dios por esa hermosa música que teníamos allí grabada para darnos un poquito más de tiempo. Y como siempre, la tardanza vino por problemas de computadora. Estábamos pasando un archivo de una computadora a otra computadora y no había compatibilidad y entonces necesitábamos esa música celestial extra. Pero oro para que esa música haya preparado nuestros corazones para el mensaje de hoy. Y apreciamos realmente el hermoso ambiente espiritual que tenemos cada sábado. Y Dios está preparando nuestros corazones para algo muy especial que está por acontecer. Y los mejores días de la iglesia están frente a nosotros. Aparentemente, todo se está desbocando. Pero es de otra forma. Dios está preparando nuestros corazones para el derramamiento más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Así que estoy agradecido hoy por cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy por aquellos que nos acompañan también por la televisión y transmisión satelital y aquellos quienes se encuentran alrededor de todo el mundo a través de la Internet. Gracias. Y oro para que hoy tenga una bendición especial. Y no puedo pasar de lado, no quiero olvidarme de todas aquellas personas que fielmente apoyan este ministerio y lo hacen posible. Dios ha tocado corazones. Él mismo es el que impresiona a las personas cuándo, cómo y dónde dar. Y ustedes pueden darse cuenta, nosotros ni pedimos, ni sugerimos, ni damos ninguna pista de fondos o necesidad de fondos. Porque nuestro Padre Celestial es responsable de eso. Y si este es su trabajo, Él va a sostener y va a proveer las necesidades de ese trabajo. Y si no es su trabajo, es perfectamente correcto que se cierre. Estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a comenzar de cero nuevamente. Pero queremos que la voluntad de Dios sea hecha. Y la mejor prueba para eso es que Él mismo es el que provee los recursos para que la obra continúe. Antes de comenzar, Quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha pasado así a mí. Pero quisiera compartirle antes una que le ocurrió a un amigo. Un amigo, un buen amigo mío, quien ha predicado desde este púlpito, el pastor Samuel Braga, Él se encuentra en Australia, pero originario de Sudamérica. Él me contó la historia sobre un cáncer que apareció en su pierna. Y, de acuerdo a lo que me recuerdo de la historia, una gran úlcera cancerígena apareció en su pierna derecha. Y, de hecho, un amigo médico de este pastor le dijo, yo estoy saliendo de vacaciones, pero tan pronto regrese, vamos a operarte. Y mientras el doctor se había ido de vacaciones, un amigo de su dijo, no hagaslo de vacaciones, porque no importa cómo corteslo, parte de ella todavía permanecerá. Y un amigo le dijo, pero no, no hagas esta operación, porque no importa cuánto cortes de la pierna, igual va a permanecer. Porque es bastante grande y, sin lugar a duda, tiene extensiones en tu pierna. Y él sugirió un tratamiento mientras que el doctor estaba de viaje. Y en estas dos semanas, él hizo ese tratamiento. Hay una célula negra, no, un guento. Ah, un guento, un guento negro, hecho en el país de Ecuador, que puede ser utilizado para cáncer de la piel, o cánceres que llegan a la superficie. Y si usted coloca este un guento en esa superficie, este un guento va entonces a sacar todo el cáncer. Y usted va a encontrar cada célula y la destruirá. Y así que él lo hizo. Él dijo, oh, se quemó como fuego por dos días. Pero luego el dolor cesó. Y este tumor empezó a salir de su pierna. Y seguía saliendo. Y salía con tentáculos, como un pulpo. Ni un cirujano hubiera podido hallar todas esas piezas. Pero salió de su pierna y lo haló con todos sus tentáculos. Y cuando el doctor regresó, ya no había cáncer. Pero su piel estaba ya comenzando a sanar. Y hasta el día de hoy está sano, sin ningún problema. Y el pastor Braga me comentó, me dijo, ha funcionado para mí y conozco que ha funcionado para muchas otras personas. Así que yo decidí hace un año a comprar un guento de esto. Y yo tengo una botellita de eso. Tengo acá. Este es el guento. Y lo voy a abrir. Usted puede ver que es negro. Y dice Amazon Y dice Amazon Ahí está. La cámara de repente lo puede capturar. Yo pedí, hice este pedido de Ecuador. Y otro nombre que se le da a esto es Cancima. En español sería Cancima. Cancima. Ah, porque es Z. Y hace unas semanas atrás Me dijo, ¿sabes que en tu espalda hay una manchita que me tiene preocupado? Por favor, ve a un dermatólogo para que lo chequee. Así que el jueves, hace dos días atrás yo fui al dermatólogo para que me examinara. Y ella me examinó y un dermatoscopio para que así puedan observar bien detenidamente esta mancha. Y ella estuvo de acuerdo que probablemente era cáncer. Y ella me dijo, esto puede ser removido sin ningún problema con cirugía. Pero yo decidí probar este ungüento. Así que mi esposa lo colocó en mi espalda. Y cuando lo toqué un poquito ardía. Y anoche lo vimos y el ungüento está atacando todas las células que están en cuestión y dejando todas las otras pieles como normal. Está el ungüento está atacando esa parte donde está esa verruguita esa manchita pero las demás células están bien. Su alrededor está bien. Así que quiero compartir con ustedes esto porque estoy en el proceso ahora. Porque sé que hay cientos de miles de personas que probablemente van a ver este video. Quizás algunos de ustedes están padeciendo de cáncer de piel o conocen de alguien que tenga este problema. Así que quería introducirlos a este remedio. Si usted busca en el internet usted va a encontrar dónde comprarlo. Ahora ellos no hacen digamos una propaganda o una publicidad que diga específicamente que esto es para cáncer porque si no pueden tener problemas. Así que ellos lo publicitan como algo distinto. Pero ahora que ya lo conocen usted entonces va a poder encontrarlo y pelear la batalla. hay muchas cosas que a través de la medicina natural que Dios ha hecho se pueden curar. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Les invitamos a que nos acompañen para pedir la presencia de Dios. amoroso y querido Padre Celestial Gracias Señor que tú estás preparando corazones para la bendición y la esperanza que es venidera. gracias Señor por la promesa que lo que tú has comenzado en nosotros tú serás fiel para terminarlo. Y si nosotros te permitimos si nosotros te lo pedimos tú harás en nosotros aquello que tanto anhelamos. Por favor purifica nuestros corazones saca de nosotros toda mundanalidad y reemplaza esto con tu carácter con tu amor. Ayúdanos Señor a trabajar juntos como un equipo como una familia que tus hijos Señor se unan más y más. Tú tienes hijos en todas las iglesias pero tú tienes un pueblo remanente es un grupo pequeño no es un grupo grande ellos tienen la fe de Jesús y el testimonio del Espíritu de profecía Señor te amamos y nosotros anticipamos verte en la segunda venida es inminente es algo que acontecerá pronto y nosotros queremos estar listos queremos recibir la bendición queremos ser parte del fuerte pregón así que por favor séllanos y prepáranos gracias Señor y ahora bendícenos con tu verdad en el nombre de Jesús Amén me gusta comenzar mis sermones con una historia ya terminé una historia pero ahora voy a contar la historia del sermón el sermón el sermón de hoy es llamados elegidos y fieles y vamos a hablar de Apocalipsis 17 ahora yo les voy a contar una historia de un misionero y de hecho mi esposa y yo mientras estábamos revisando esta historia anoche lágrimas salían de nuestros ojos porque es una historia tan hermosa y esto nos hacía recordar esos tiempos cuando nosotros vivíamos en las montañas de Guyana en su temprana juventud este señor Watkins Roberts él quería ser un misionero en India así que después de haber finalizado sus estudios de química él fue a la India y él entonces se encontró allá con el gobierno que en ese momento estaba en India el gobierno británico y él explicó a los oficeros que quería llevar la palabra de Dios a las junglas de India y él explicó a los oficiales gubernamentales que su propósito era llevar el evangelio a la selva de India y a él se le prohibió esta tarea no porque probablemente o lo más seguro es que los indios que están en las montañas te van a matar y capaz te coman y nosotros no queremos que se nos moleste con la palabra de Dios pero él dijo pero el señor me ha llamado para hacer esto se le prohíbe ir a las montañas pero él fue llamado por Dios y le explicó a los oficiales pero el oficial no quería saber nada de esto no te permito esto no le doy permiso para que usted vaya pero él fue de todos modos él agarró su burrito y empezó a caminar de repente había lanzas que eran arrojadas hacia él cercano a su persona para que él se asustara pero él continuaba cantando y caminando eventualmente él llegó a la aldea y él pasó un año en esa aldea y aquí vemos en la fotografía un caballero que recibió el mensaje y lo vemos allí con su hijo después de un año el misionero partió y nunca más regresó había muchos problemas allí con a nivel político y también con la milicia así que él partió regresó a Inglaterra y él pensó bueno realmente no hice mucho con mi vida y este padre aquí lo vemos con su hijo él tomó a su hijo le enseñó todo lo que había aprendido el evangelio y luego lo llevó a la ciudad para que aprendiera a leer y allí vemos el maestro enseñándole a ese jovencito a cómo leer y eventualmente él supo cómo leer y se convirtió en un estudiante el primer nativo de esa aldea que había aprendido a leer él culminó sus estudios de la universidad y luego fue a estudiar en los Estados Unidos después después de ir a Escocia luego a los Estados Unidos él decidió traducir las escrituras en su propia lengua y luego regresó a Inglaterra él nunca había conocido al misionero Watkins Roberts entonces él descubrió donde vivía en un pequeño apartamento en Londres y halló donde él vivía allí en un pequeño apartamentito en Londres fue a su apartamento nadie estaba allí así que él se sentó a esperar ahora recuerden su padre era el que había sido evangelizado hace años atrás y de repente viene este anciano y empieza a caminar y le dice hola ¿es usted el señor Watkins Roberts? sí yo soy él y así se introdujo y empieza a contar su historia él se introdujo a sí mismo este joven y le empezó a contar su historia yo soy el hijo de Rochunga y él dijo ay yo me recuerdo de Rochunga Rochunga es un misionero él ha evangelizado toda la región y yo aprendí a leer a escribir y ahora que he culminado mis estudios estoy traduciendo la Biblia el hombre le pregunta ¿cuántas iglesias hay allí? hay en nuestra región más de 100 iglesias él casi no lo podía creer nosotros tenemos incluso nuestro propio ignario el hombre ese anciano casi llora yo solamente pasé un año allí de mi vida pero Rochunga le dijo pero tú fuiste el que plantaste la semilla del evangelio en nuestros corazones y hemos tomado ese evangelio y lo hemos esparcido por todas partes y una vez que las Biblias fueron traducidas envió una caja a su padre que lo vemos allí en la parte trasera y allí en la aldea abrieron la caja donde había Biblias en su propia lengua por primera vez él subió a la cima de la montaña y él agarrando la Biblia le dijo al Señor gracias Rochunga regresó a su aldea y conoció a una joven muy hermosa que también había aprendido a cómo leer y escribir tuvieron su boda y establecieron una familia misionera y luego abrió una escuela y empezaron a enseñar a los niños y mientras estaba enseñando las clases él un día recibió un sobre y él decía porque tú has sido el primer nativo que ha tenido educación queremos nombrarte como representante de toda la región por favor ven y habla al primer ministro así que él se fue a hablar con el primer ministro y el primer ministro le explicó las responsabilidades que ahora tendría y lo envió para la persona que estaba a cargo de la tarea un hombre británico y el hombre le dijo el caballero le dijo bueno nosotros te vamos a dar una casa un auto vas a tener chofer y vas a tener un salario hermoso si usted quiere trabajar para su pueblo usted puede construir hospitales y otras cosas dígame un poco sobre usted y Rochunga estaba emocionado yo estudié en Escocia yo estudié en los Estados Unidos yo traduje la Biblia en mi propia lengua y ahora esa Biblia está en todas partes en mi comunidad de eso se trata tu educación de la Biblia si señor yo no puedo nombrar a un cristiano a cargo de esa área la Biblia no era lo que yo estaba tratando de que se diseminara dijo el hombre por favor regresa a tu aldea yo no quiero que ningún cristiano sea el representante de la región y esa era la actitud del gobierno británico durante los años de gobierno en India y a pesar de que Inglaterra era un país cristiano hacían todo lo posible para detener el avance del mismo bueno Rochunga finalizó sus estudios de doctorado y el doctor o pastor Rochunga comenzó una organización llamada Biblias para el Mundo no solamente él enviaba Biblias para su región sino que envió más de un millón de Biblias para naciones cercanas en toda Asia y cuando yo veo esta fotografía me acuerdo de Guyana porque me acuerdo cuando sobrevolaba esa área esta es la foto verdadera del misionero del misionario misionero Watkins y cuando él llegue al cielo él va a ver el resultado de un año de servicio misionero un año invertido en la obra de Dios yendo a donde nadie quiere ir yendo donde nadie quiere que vayas quizás te costará la vida quizás va a tomar los recursos que tengas pero te puedes imaginar por un momento qué tipo de galardón le espera a este hombre en el cielo y aquí vemos al doctor Rochunga y está con su padre y aquí está el doctor Rochunga con su esposa y usted puede ver qué hermosa pareja cristiana es por un año de servicio misionero Jesús llamó a sus discípulos él les dio un método de trabajo y su método su trabajo es el nuestro hoy su éxito será también nuestro éxito pero así como no fue fácil para Jesús y sus discípulos tampoco lo será para nosotros Jesús fue rechazado por su propio pueblo y era el periodo de cierre de gracia para su pueblo podría ser que a medida que nos acercamos al tiempo del fin el tiempo de gracia también para el pueblo de Dios se cierre Dios está llamando a cada uno de nosotros a ser misioneros para hacer todo lo que podamos para llevar el evangelio al mundo nuestro dinero nuestra influencia nuestro tiempo esa es una prioridad primaria ahora pero vamos entonces a ver como Jesús le dio esta tarea a sus discípulos Mateo 10 a estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y cuál es el mensaje yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado cuál es el mensaje el método más bien sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos ni de alforja para el camino ni de dos túnicas ni de calzado ni de bordón porque el obrero es digno de su alimento ese era el mensaje y el método de Jesús en su tiempo y ha de ser el mismo para nosotros hoy cuál era el centro de atención en el tiempo de Jesús las ovejas perdidas de la casa de Israel antes que tú puedas llevar el mensaje a todo el mundo tienes que enfocarte en el pueblo de Dios primero tienes que prepararlos porque su tiempo de gracia está a punto de cerrarse cuál era el mensaje el reino de los Dios se acerca y hoy día el pueblo remanente de Dios no cree que el reino de los Dios está cerca en el año 2015 la asociación general yo estaba allí votó diciendo que el regreso de Jesucristo no es inminente acontecerá algún tiempo pronto pero no es inminente el pueblo de Dios no se da cuenta que Jesús está por venir y es por eso que todo el mundo está relajado es por eso que nadie tiene un sentido de urgencia y es por eso que no tenemos que prepararnos porque no hay nada para qué prepararnos así que la prioridad es el pueblo de Dios y el mensaje el reino de los Dios se está por acercar y cómo lo hacemos a través del mensaje por salud sanando limpiando los leprosos y echando fuera demonios ahora será que usted va a enfrentarse a oposición absolutamente Jesús así lo prometió y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí Mateo 10 18 20 para testimonio a ellos y a los gentiles más cuando os entreguéis no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros Dios sabe que vamos a enfrentar tiempos difíciles pero va a enviar a su espíritu para decirnos qué debemos hablar es interesante que cuando tuvimos batallas de fe en Centroamérica yo creo que en Sudamérica esta vez creo que fue en Ecuador un amigo mío que vino a esas batallas de fe de los Estados Unidos su nombre es Joseph él estaba antes en la milicia norteamericana y generalmente cuando usted tiene un asunto de conciencia en los Estados Unidos usted puede apelar a cierto derecho para servicio pero en este caso sus oficiales no le otorgaron ningún derecho él de hecho fue colocado en prisión y fue interrogado por muchos años él sufrió un día dos oficiales llegaron y lo interrogaron sobre sus creencias ahora Joseph no es un hombre muy educado y no sabía mucho pero Dios le dio respuesta aquí estaba él encerrado en una en una cárcel y dos hombres interrogándolo y cada vez que ellos le preguntaban algo él decía como una pantalla bajaba del cielo y todo lo que yo hacía era leer lo que yo veía allí y hacían otra pregunta y él volvía a leer la respuesta otra pregunta toda teológica y él leía la respuesta en la pantalla más de una hora le hacían preguntas y preguntas y él pasaba leyendo las respuestas en esa pantalla y esa fue la forma que Dios escogió para ayudar a Joseph el dar respuesta a sus interrogadores y eso me convence que Dios tiene mil maneras de cómo impresionarlos Dios puede traer a tu mente las cosas que has estudiado antes no te preocupes de lo que vas a decir Dios te va a mostrar qué decir un día después de una interrogación terrible los dos sargentos fueron lo dejaron allí sentado al hombre y fueron a hablar a una habitación y estaban ahí peleando discutiendo uno con otro y él estaba ahí sentado afuera con la puerta abierta y luego el Espíritu Santo le habló y le dijo usted ve ese teléfono allí un teléfono público un teléfono público ve a ese teléfono vas a colocar una monedita y vas a llamar este número y el Espíritu Santo le dictó el número él no tenía ni idea de quién era ese número él agarró puso la moneda y marcó el número y el número al cual él había llamado era al senador de su estado y atiende la secretaria y le dice usted ha llamado a la oficina del senador fulano de tal ¿en qué puedo ayudarle? yo soy un soldado estoy en la cárcel y estoy siendo castigado por mis creencias no se me ha dado ningún derecho de libertad de conciencia inmediatamente el senador tomó el teléfono ¿en qué base militar te encuentras soldado? ¿quién es el comandante de esa base? ¿quién te está interrogando? y ellos escribieron todos los datos no se preocupe vaya y siéntese mientras él se sentó de vuelta los dos sargentos estaban todavía peleándose y el teléfono repica y él escuchó el sargento sí señor y el comandante dice el senador del estado acaba de llevarme y estoy en problemas grandísimos porque ustedes dos sargentos inmediatamente lo van a enviar a este hombre a mi oficina los dos sargentos estaban temblando y ellos fueron le dieron un papelito y dijeron vaya a la oficina del comandante y allí este mismo caballero fue hecho asistente del comandante de la base que cosas tan hermosas hizo Dios por Joseph por este hermano será que puede hacer lo mismo por ti será que él puede hacer lo mismo por su pueblo yo estoy convencido que Dios tiene una hermosa tarea para su pueblo y él hará lo mismo para aquellas personas que necesiten de su cuidado en primera de corintios 10 versículo 11 leemos parece que tenemos un problema de conexión pero aquí el apóstol Pablo nos está escribiendo y estas cosas les acontecieron como ejemplo hablando del Israel de la antigüedad y están escritos para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos la historia de rebelión de Israel será repetida nuevamente hoy Israel era muy rebelde ellos rechazaron al Mesías lo asesinaron y la muerte de Jesús selló así el cierre del periodo de gracia para los líderes de Israel antes de morir él les dijo vosotros pertenecéis a tu padre el diablo en Juan 8 44 y luego les dijo en Mateo 23 28 38 tu casa se ha dejado descierta eran el pueblo de Dios pero había un tiempo límite dado a ellos ahora vamos a verlo cuando Jesús comenzó su ministerio había siete años que quedaban para la casa de Israel y estaba trabajando en los últimos siete años que quedaban para el cierre periodo de gracia de la casa de Israel por tres años y medio Jesús obró y a los líderes se les dio evidencia abundante que Jesús era el Mesías pero su orgullo causó a que ellos rechazaran al Mesías a los tres años a los tres años a los tres años y medio a la mitad de esa semana el liderazgo de Israel perdió su tiempo de probación y fue cerrado y en general y en general la casa de Israel obtuvo tres años y medio más siete años tres años y medio para el liderazgo tres años y medio para el resto de la nación y luego el periodo de gracia se cierra y Israel fue rechazado como pueblo de Dios hay un mensaje urgente para el pueblo de Dios como en los tiempos de Jesús es el mismo mensaje las ovejas perdidas de la casa de Israel el pueblo remanente de Dios Dios tiene su pueblo y tiene hijos en todas las denominaciones quizás tenga más hijos en la iglesia católica que en cualquier otra iglesia cristiana porque hay casi un billón de católicos y mil millones mil millones pero dentro de las iglesias evangélicas y otras iglesias protestantes Dios tiene sus hijos hay un pueblo hoy que está orando para ser ese pueblo remanente de Dios ellos dicen ser ese pueblo ¿por qué? porque guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús tienen el testimonio de Jesús de acuerdo a Apocalipsis 12-17 y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía de acuerdo a Apocalipsis 19-10 y tienen los tres mensajes de Apocalipsis 14-17 y tienen los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14-17 hay un límite en cuanto a lo que Dios va a tolerar del pueblo remanente y así como presenté hace meses atrás yo creo que estamos viviendo en los últimos años de la historia de este tiempo tenemos siete años tenemos menos de siete años yo también creo que cuando la Iglesia mundial tomó la decisión en el año 2015 de rechazar la venida inminente de Jesús aquellas personas quienes aceptaron ese voto ya no son realmente verdaderos adventistas también creo que en el año 2015 cuando nosotros rechazamos al espíritu de profecía como una fuente reveladora de verdad continua cesamos ser el pueblo remanente de Dios porque el pueblo remanente de Dios en el espíritu de profecía ahora no estoy hablando de todo individuo porque yo no lo he rechazado y hay miles en el mundo quienes tampoco lo han hecho pero la mayoría a nivel corporativo lo han rechazado nuestro tiempo de gracia está casi agotándose y este periodo de gracia comienza primero con el liderazgo tal como ocurrió en los tiempos de Jesús es solamente un periodo de siete años tres años y medio y el juicio se pasa sobre los líderes tres años y medio después el periodo de gracia cierra para el pueblo de Dios y la ley dominical va a ser esa evidencia que mostrará de qué lado estás ahora de qué lado estás perteneces al pueblo remanente de Dios ¿realmente guardas los diez mandamientos? ¿o será que el sábado es un día como otro día? ¿será que realmente crees en el espíritu de la profecía? ¿o es algo de lo cual ya no quieres hablar o ya no quieres leer? el retorno eminente de Jesús es lo que hace un adventista ser adventista hace años atrás cuando estaba en Ecuador yo participé en un evento interdenominacional media cristiano que era interdenominacional de medios de comunicación y de hecho la mayoría estaba sorprendido de que yo era adventista no pero si los adventistas ni siquiera se juntan con los evangélicos y usted es un pastor adventista pero es un cristiano como nosotros y nosotros no consideramos a los adventistas cristianos porque ni siquiera parecen cristianos pero hay algo que nosotros admiramos sobre los adventistas del séptimo día y yo estaba de hecho jugando ping pong con uno de los hermanos que estaba allí durante un tiempo de descanso que teníamos y él decía mientras jugamos ping pong lo que me gusta de los adventistas del séptimo día es que usted cree en el regreso eminente Jesús usted ama la venida de Jesús y yo quisiera amar la venida de Jesús tanto como ustedes lo hacen pero ya esto no es más no amamos la venida de Jesús la hemos puesto en el futuro no somos verdaderos adventistas realmente porque los verdaderos adventistas creen creen que debemos preparar el mundo para el retorno inminente de Jesús la mayoría de nuestro liderazgo ha rechazado ese regreso inminente de Jesús y ya no predicamos los tres mensajes angélicos hemos rechazado el espíritu de profecía como una fuente continua de verdad inspirada muchos han rechazado el mensaje del santuario donde Jesús entra en el lugar santísimo en 1844 por tanto rechazan también ese proceso que Jesús está haciendo para limpiar a su pueblo de pecado y va a haber un sellamiento porque esa esposa no va a tener arruga ni mancha tiene que haber una preparación vamos a leer de eventos finales el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad el Señor los mira con ternura su corazón misericordioso se conmueve su mano todavía se extiende para salvar mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez el pueblo de Dios va a tener la puerta cerrada antes que aquellos que nunca antes han escuchado la verdad vamos entonces también a leer de vida y enseñanzas ahora es el tiempo para prepararnos el sello de Dios jamás será colocado en la frente de un hombre o una mujer impura ambicioso o amante del mundo jamás será colocado en la frente de hombres y mujeres de lengua falsa o corazón engañoso todos los que reciben el sello deben ser inmáculos delante de Dios y si no tienes ese tiempo de preparación ¿cómo vas a recibir el sello de Dios? si aún amas el mundo ¿cómo puedes ser sellado? si rechazas a la verdad si hay una falta de ese sentido de urgencia y en nuestras iglesias hallamos esto hay un aumento de mundanalidad hay una reducción severa en el presupuesto de los fondos alocados para el evangelismo hay sermones genéricos y seculares hay un aumento de inmoralidad dentro de la iglesia pornografía pedofilia falta de disciplina de acuerdo a la inmoralidad de los miembros es decir ¿qué quiere decir esto? que un miembro de iglesia comite un acto que es inmoral y no recibe disciplina un sentido de falta de reverencia y de respeto por lo sacro durante los servicios hay un aumento de robo de diezmo y ofrendas y básicamente nuestros pastores y líderes están diciendo no tenemos rey sino César y hoy día diremos no tenemos rey sino Roma y cada vez que Roma chispa los dedos ahí están los adventistas saludando mi pregunta es ¿será que el periodo de gracia se está cerrando para la iglesia será que su tiempo se cerrará pronto? ¿cuán pronto? el mensaje ya no irá a la iglesia el mensaje irá a los samaritanos y los gentiles ¿quiénes son los samaritanos? nuestros hermanos evangélicos quienes están unidos a nosotros son nuestros primos pero de familia diferente nuestros hermanos y hermanas católicos ellos también son cristianos pero pertenecen a otra familia el mensaje irá a ellos pero ya el mensaje ya no irá al pueblo remanente de Dios la última semana de esas 70 semanas de esa profecía de las 70 semanas Jesús trabajó por su pueblo ellos rechazaron al Mesías ellos mataron a Esteban y su sangre está sobre ellos y sobre sus hijos el periodo de gracia está por cerrar para el pueblo remanente de Dios no voy a discutir sobre fechas porque Dios solamente sabe eso pero estamos acercando a los últimos meses donde donde se va va a estar abierta la gracia para el pueblo de Dios primero el liderazgo y luego los miembros de la iglesia y luego en general cerrará para el pueblo y el mensaje irá después a otros cristianos quienes nunca han escuchado antes ¿de qué lado estás? ¿estás permitiéndole a Dios que prepare tus corazones para limpiarlo de toda injusticia de toda mundanalidad de todo pecado de quitar de nosotros ese corazón de piedra y darnos un corazón de sangre yo creo que el reloj comenzó a sonar en 2015 cuando el pueblo de Dios corporativamente oficialmente cambió ciertas cosas de nuestras creencias cuando Roma puso su pie en el salón sagrado de los Estados Unidos y tomó control allí el reloj empezó a sonar ahora yo me pregunto ¿será que Roma sabe algo sobre el tiempo? ¿usted cree que el Papa entiende sobre el tiempo? ¿él entiende más de eso que usted y yo? mientras que los adventistas están durmiendo el Papa está contando el tiempo mire esto este era el inicio de una comunicación que tenía el Papa que la hizo el 8 de marzo del 2019 y esta estaba dirigida a los participantes de una conferencia sobre los líderes religiosos y líderes globales tres años después que él estuvo en el Congreso vamos a ver si él sabe esto porque más adelante en el documento el Papa dice queridos hermanos hermanos y hermanas hoy se está citando al Papa Francisco ¿verdad? después de tres años y medio desde la adopción de los objetivos de desarrollo sustentable hemos visto aún más agudamente la importancia de acelerar y adaptar nuestras acciones en respuesta respondiendo adecuadamente tanto al clamor de la tierra como al clamor del pobre así que el Papa sabe cuándo pasan tres años y medio yo vi un video donde él decía han pasado tres años y medio y todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos ¿será que los adventistas saben esto? no ellos están durmiendo ¿estás durmiendo? ¿estás consciente de que el tiempo ya casi se ha acabado? en la primavera del año 2019 ya habían pasado tres años tres años y medio ¿de qué? una vez que el Papa fue al Congreso y le habla también a las Naciones Unidas así que el tiempo se está aproximando Apocalipsis 17 del 11 al 14 hay un poder una bestia que se levantará para dominio global ese mismo poder que lideró durante la Edad Media y hay diez reyes quienes recibirán poder y ellos van a darle poder a la bestia y el versículo 14 nos dice pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos son llamados y elegidos y fieles ¿será que has sido llamado? Jesús ha dicho muchos son los llamados pero pocos los escogidos has sido llamado y eso te está llamando hoy a un compromiso total a la causa de Cristo pero hay pocos escogidos porque hay pocos quienes aceptan el llamado ¿y quiénes son los elegidos? aquellos quienes son fieles ¿estás dispuesto a aceptar el llamado? en 1 Pedro 2.9 dice ustedes son una generación escogida y tenemos que mostrar las bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable mirad estoy a la puerta y llamo dice Jesús y si usted abre la puerta él va a entrar y él va a cenar contigo y usted conmigo y aquel a quien vence él se sentará conmigo en el trono así como yo vencí y me senté en el trono de mi padre con mi padre esa es la invitación tú eres llamado ¿será que has escogido aceptar? no la mayoría es un grupo pequeño ¿estás dispuesto a ser parte de ese grupo pequeño? eso es lo que es necesario eso requiere todo lo que tienes así que démosle nuestro corazón a Dios ahora mientras nos acercamos a los últimos días los días más grandes de la historia de la tierra amén no la próxima no la próxima Gracias.